Buenas noches Camila, buenas noches Iván, buenas noches a todo el país. Es un gusto estar esta noche con ustedes, listos para comentar los temas económicos. Juan José, íbamos enlazando estos elementos. No se puede hablar de economía si no se habla de política, aunque se busque, y bajo algunas miradas muy técnicas, muy tecnócratas, separarlas. Todas estas medidas políticas que se han visto desde Santa Cruz, esta forma también de entender cómo se tiene que llevar adelante un paro, ha afectado a la población que también ha decidido salir a las calles y decir no al paro, rechazamos este paro, o por lo menos si va a ser un paro que sea equitativo, que sea para todos. ¿Cómo entendemos esto de esa afectación económica que realmente pasa de ser una consigna, se ve encarnada en la vida diaria? Así es, efectivamente Camila. Como decías, podemos empezar desde una visión macro. El departamento de Santa Cruz pierde aproximadamente 40 millones de dólares por cada día de paro cívico. Esto además tiene sus multiplicadores al interior de la economía boliviana, con lo cual se está estimando que este efecto podría llegar a alrededor de los 80 millones diarios, si es que contabilizamos el efecto en los demás departamentos. Pero ahora centrándonos dentro del departamento de Santa Cruz, van 11 días de paro. Estamos hablando de 440 millones de dólares perdidos. Para poner un dato de comparación, el año 2021 el sector agropecuario boliviano generó exportaciones por 428 millones de dólares. Es decir, el paro cívico ya se ha comido el total de las exportaciones agropecuarias del año 2021. A este nivel estamos hablando del impacto en la economía boliviana. Incluso un diario que no es precisamente muy afín al gobierno y que no está muy en contra del paro cívico, como lo es Página 7, publicaba hoy que una estimación de un economista llegaba al 1% del crecimiento del PIB. Esto todavía, por supuesto, tenemos que corroborarlo, pero estamos hablando de un efecto ya cuantificable en la economía boliviana. Y que además, hay que señalarlo, Santa Cruz es la ciudad con mayor índice de desigualdad en el país. Esto que implica, los ingresos están distribuidos de manera desigual. Los ricos reciben una mayor porción de las ganancias y los pobres se llevan una menor tajada de las ganancias. Y esto se replica con las pérdidas. Los ricos pierden menos, mientras que los pobres pierden más. ¿Qué es lo que hablamos en este sentido? Es la gente que deja de ir al trabajo, el comerciante, el transportista, el gremial, el pequeño emprendedor que está obligado a cerrar su negocio. Mientras tanto, las grandes avícolas, los supermercados, el sistema financiero, todos ellos están operando con normalidad. ¿Esto qué significa? Las grandes empresas, los grandes empresarios, los más ricos, se siguen llevando su tajada de la torta. No están viendo afectadas sus ganancias. Mientras que los pobres sí están sufriendo esto con un mayor impacto. Y esto, luego de 11 días de un paro cívico, va a repercutir necesariamente en población descontenta, en población que quiere salir a trabajar, que ya no aguanta más la pérdida, que debe al banco, que debe las cuentas del alquiler, luz, agua, y que por lo tanto se ve obligada a salir a buscarse el día a día y a decir que se frena este paro cívico, que ya basta de paro, porque la gente quiere salir a trabajar. Lo decíamos hace unos meses acá. La gente ha desahosado dinero durante la pandemia. La gente ha asumido deudas durante la pandemia y ellos quieren recuperar ese dinero perdido, quieren pagar esas deudas. Juan José, claro, el que tiene que vivir al día no puede esperar más, porque le está afectando, no solamente a su diario vivir de esa persona, sino de su familia, y tiene guaguas que tiene que alimentar, y tiene en este momento todo parado. Y la gente se pregunta, ¿por qué unos y los más ricos, los que tienen mejores ingresos, siguen teniendo ingresos y no paran o no les afecta, mientras a los más pobres están sufriendo día a día y con día que pasa, mayor situación de complejidad? Ahora, hay un elemento aquí económico que se ha estado manejando estos días, Juan José, que es la redistribución a partir del censo de ingresos que tienen que recibir las regiones. Si al momento, más o menos, Santa Cruz está perdiendo 440 millones de dólares por 11 días de paro, ¿cuánto tendría que recibir por coparticipación Santa Cruz? No sé si tienes ese dato con el nuevo censo. ¿Cuánto significaría en monto más que le tocaría recibir a Santa Cruz? Que entiendo, no justifica lo que está pasando hasta el momento, más bien sería un mal negocio. Es totalmente un mal negocio, estimado Iván. No puedo adelantar los datos del censo. Eso sería aventurarnos demasiado y por supuesto la estimación sería equivocada. Lo que sí te puedo decir es que los recursos que se redistribuyen de manera poblacionalmente solo alcanzan a una de las fuentes de financiamiento que tienen los gobiernos autónomos departamentales. La ley marco de autonomía se establece que solo los recursos de coparticipación tributaria se distribuyen entre los departamentos mediante los datos del último censo. Y a nivel de todas las gobernaciones del país, los recursos de coparticipación tributaria se presentan tan solo el 8% del total de ingresos. A nivel de la gobernación de Santa Cruz, la coparticipación tributaria es tan solo el 12% de sus recursos. Santa Cruz percibe más dinero por IDH y por regalías hidrocarburíferas, que estas no se redistribuyen poblacionalmente. Entonces, ahí está el núcleo del asunto. Le están diciendo a la gente que con el censo van a tener más salud, más educación, medicamentos, carreteras. Y eso es falso, porque la coparticipación tributaria alcanza apenas a una pequeña tajada de lo que recibe el departamento de Santa Cruz y sus municipios. De entrada ya es un mal negocio, porque a nivel de coparticipación tributaria no van a tener un incremento sustancial. No se va a duplicar la coparticipación tributaria. Y es mal negocio incluso para el resto de departamentos del país, porque es una torta que es un negocio de suma cero. Es decir, si ganas algo, es a costa de quitarle a los demás. Mientras que las regalías hidrocarburíferas y el IDH crecen junto con la producción o con los precios de los productos commodities, de las materias primas. Entonces, esas son fuentes de recursos que son mucho más viables el incrementarlas a través de la inversión pública, a través de proyectos que generen desarrollo. Pero curiosamente vemos que el gobernador Luis Fernando Camacho ostenta la peor ejecución presupuestaria de todas las gobernaciones del país. Ahí hay una contradicción en el discurso. Porque hay una mala gestión a nivel económico, a nivel de gestión pública, y se achaca esto a los resultados del censo. Algo que no lo va a cambiar en absoluto. Políticamente hablando, en la redistribución de escaños, muchos piensan que Santa Cruz va a ganar un peso político impresionante en ambas cámaras del legislativo. Falso. La Cámara Alta es una cámara de representación igualitaria. Los nueve departamentos están representados con cuatro senadores, y eso no varía con el censo. A nivel de la Cámara de Diputados, el último censo generó una asignación de dos escaños adicionales al departamento de Santa Cruz. Si este censo le da otros dos escaños adicionales a Santa Cruz, son dos escaños de 130. Y hay que pensar que estas protestas las realiza el gobernador Luis Fernando Camacho de un partido que es, creemos, la primera fuerza política a nivel departamental en Santa Cruz, pero que detrás tiene al más como segunda fuerza política. De esos dos escaños parlamentarios que podría ganar Santa Cruz con el censo, uno va a ser para el más, y el otro puede ser para la primera fuerza o de oposición que se posicione en Santa Cruz. Para eso, esta lucha, mira, 11 días de paro, 440 millones de dólares perdidos, no justifica para nada, ni en lo político, ni en lo económico. Muy interesante, Juan José. Creo que realmente se vislumbra que toda esta manifestación, todo lo que está sucediendo va más allá del censo, va más allá de esta repartición, como tú mencionabas, económica, pues realmente dudo, dudo, de que estos hechos técnicos, estos datos técnicos, no se conozcan desde la gobernación. Estos son elementos que están en el marco de la legislación actual, que son parte de lo que uno como una autoridad debería conocer. Juan José, vamos a estar atentos a cómo se van desarrollando estos hechos, si existe mayor desinformación, es importantísimo que desde expertos, desde economistas, desde analistas, podamos ir combatiendo precisamente esta desinformación. Muchas gracias por habernos acompañado. De nada, ha sido un gusto y siempre atentos para informar a la población. Hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima, Juan José. Bien, de esta manera, Iván, vamos cerrando el programa. Sí, y quisiera recordar porque en la memoria histórica no podemos olvidar